Muy buenos días a todas y a todos, siendo las nueve de la mañana con veinte minutos del día siete de noviembre, se da inicio a la sesión número veintitrés de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Karina, que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días, con su permiso, José María Ñiguez Franco. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, tiene falta justificada. Karina González Pérez, presente. Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Informarle que estamos siete de ocho ediles y comentarle que nos acompaña la licenciada Rebeca Franco, que posteriormente se integra al acceso. Bienvenida, regidora Rebeca. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Karina, que le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio trescientos diez diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita a esta comisión lo siguiente. Inciso A, se analice, discuta y en su caso se aprueben las propuestas de las actividades en conmemoración a la celebración de las festividades navideñas en su edición dos mil veintitrés. Inciso B, a su vez, y en caso de ser aprobadas las actividades en conmemoración a la celebración de las festividades navideñas dos mil veintitrés, se solicita el análisis, discusión y en su caso aprobación, el turnar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio y la ampliación presupuestal por dos millones doscientos mil pesos para la fuente de financiamiento diez ciento veintitrés del proyecto ciento sesenta y uno celebraciones festivas dos mil veintitrés y de la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural por la cantidad total antes mencionada. Punto número cuatro, solicitud por parte del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas mediante el oficio trescientos once diagonal dos mil veintitrés, donde solicita, se analice, discuta y en su caso se aprueba las propuestas de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos navidad dos mil veintitrés, tres, esto durante el marco de los festejos en conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición dos mil veintitrés. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba y pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante oficio trescientos diez diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita a esta comisión lo siguiente, inciso A, se analice, discuta y en su caso se aprueba las propuestas de las actividades en conmemoración a la celebración de las festividades navideñas en su edición dos mil veintitrés. Inciso B, a su vez, y en caso de ser aprobadas las actividades en conmemoración a la celebración de las festividades navideñas dos mil veintitrés, se solicita el análisis, discusión y en su caso, aprobación, el turnar a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, la ampliación presupuestal de por dos millones doscientos mil pesos para la fuente de financiamiento diez ciento veintitrés del proyecto ciento sesenta y uno, celebraciones festivas dos mil veintitrés, y de la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural, por la cantidad total antes mencionada. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, este punto básicamente es para turnarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para la ampliación presupuestal para los adornos y las actividades que se van a tener para esta Navidad. Perdón, le damos la bienvenida también al jefe de festividades, el licenciado Elías. También comentarles que se hicieron por ahí algunas observaciones antes de iniciar la sesión, donde platicamos de algunas cosas, pero quería una opinión la regidora Rosa. Gracias. Mi observación solamente, antes de hacer las modificaciones que se realizaron antes de la Comisión, la ampliación presupuestal sería por dos millones doscientos, con lo que se redujo de la premiación, ¿no quedarían dos millones ciento cuarenta mil, ya sin esos sesenta mil que se redujeron de los premios? Sí, hay que recordar que las ampliaciones son hasta dos millones doscientos, no quiere decir que se vayan a gastar los dos millones doscientos. Creo que ahí no hay mucho cambio, sí. Pero igual la podemos cambiar sin problema. ¿Se pudiera autorizar el uso de la voz del licenciado Elías? ¿Me lo pudieron hacer levantando su mano, por favor? Adelante, licenciado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, regidor presidente de la Comisión. Buenos días a todos. Respondiendo un poco su duda, regidora Rosa Adriana, este presupuesto está estipulado dentro del presupuesto anual que tengo como la Jefatura de Festividades en cuestiones de celebraciones festivas, alusivos a Navidad. Entonces, es por eso que no va dentro de la ampliación. Ya está estipulado dentro del presupuesto que tenemos nosotros como festividades y ese recurso no va. Entonces, si hay un ajuste, se hace en automático sin necesidad de tener que disminuir la ampliación. Es cuanto. Gracias, licenciado Elías. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Adelante. Aprovechando que está aquí también la regidora Karina, que es la regidora de Cultura. En las actividades pasadas de septiembre se empataron actividades del área de festividades y del área de Cultura a tal grado que en un día eran tres o cuatro opciones para la gente y los eventos solos. Entonces, yo sí quiero hacer la observación a ambas comisiones que sí se cuide la propuesta de actividades, que no se empaten unas con otras y sobre todo que no se gasten mal. En este tipo de actividades desconozco cultura que vaya a ser, pero luego hay este calendario y después se le ocurre a otra área y al mismo tiempo hacen las cosas. Entonces, sí quiero señalar eso para que se cuide y estamos a tiempo para ello. Muchas gracias, regidora. Yo creo que sí sería importante convocar a la regidora Karina y un servidor a las dos comisiones y a los directores y jefes de las dos dependencias para que no se vayan a encuadrar cualquier tipo de eventos y la gente no sepa ni a cuál ir. Adelante, regidora. Muy buenos días. Respecto a lo que comentan, estoy de acuerdo que es cierto, el chiste es de ofrecerles cosas con calidad y qué mejor trabajar en un mismo proyecto que hacer varios diferentes. En diferentes circunstancias, pues a veces no conocemos los proyectos, desafortunadamente antes de, pero en este momento pues se nos está presentando un previo de las actividades que tendría el licenciado Omar. Entonces, yo considero que al momento, si es autorizado al salir el dictamen de Hacienda, pues realizar tal vez una mesa de trabajo con festividades y cultura para que no se empalmen los eventos, puesto que creo que de primer mano le corresponde a festividades, todas estas actividades. Muchas gracias, regidora. Y también comentarle, licenciado, para la Comisión de Hacienda, que si lo traigas todo desglosado para que lo puedan analizar los regidores y se pueda aprobar. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, compañeros regidores. Gracias, regidora. Con su permiso, punto número 4. Solicitud por parte del licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, mediante el oficio 311-2023, donde solicita, se analice, discuta y en su caso se aprueben las propuestas de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad 2023. Esto durante el marco de los festejos en conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición 2023. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, como lo platicamos ya en la solicitud, venían algunos premios ya con cierta cantidad. Nosotros lo modificamos ya en la mesa de trabajo que tuvimos previa. y quedaría el primer lugar 20 mil pesos, el segundo lugar 10 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso todos los regidores? Sí, ¿verdad? Muy bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras añadir, licenciado Elías. ¿Todo bien? Muy bien. Si están a favor de aprobar el punto expuesto de la manera en la que lo modificamos, les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. ¿En contra? Igual, 6 a favor y 1 en contra. Continuamos con el próximo punto, por favor. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. ¿Es cuánto? No tenemos puntos varios, pasamos al próximo punto, que es punto número 5. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Perdón, 6. Siendo las 9.30 de la mañana, damos por terminada la sesión número 23 de espectáculos y festividades cívicas. Muchas gracias, que tengan buen martes. Gracias.